Que no me escuchas tantas veces insistí Suelo perdonar pero pocas veces olvido No olvides que todavía estoy aquí Pero si marchas por tu cuenta ya no cuentas conmigo Que no me escuchas tantas veces insistí Suelo perdonar pero pocas veces olvido No olvides que todavía estoy aquí Pero si marchas por tu cuenta ya no cuentas conmigo Aunque no lo creas tus caricias se recuerdan Hace frío y me faltas perra Tus labios y los míos atados con cuerda Cuando llegue a mi punto máximo recuerda No confiaste en mí, ahora ya no vengas Tiritas intentan esconder herida abierta Vi oportunidades saliendo por la puerta Cantándole mis frases a una perra Voy por mi cuenta, tú por la tuya Prefiero punto y final a que esto me destruya Arranque la página para escribir en otra Duele que ya no estés en mi atmósfera tronca Mi amor se trunca, si porque si por tu culpa Si me busca no la busco, si la busco no me busca Dime que no olvidarás todas las tardes loba Todo ceniza si ya no tengo tu boca Que no me escuchas tantas veces insistí Suelo perdonar pero pocas veces olvido No olvides que todavía estoy aquí Pero si marchas por tu cuenta que no cuentes conmigo Que no me escuchas tantas veces insistí Suelo perdonar pero pocas veces olvido No olvides que todavía estoy aquí Pero si marchas por tu cuenta que no cuentes conmigo Sueño despierto y si no te tengo Busco mil formas para ver como te encuentro Pero doy todo por ti Porque cuando estás conmigo para mi no existe el resto Ojal, eres mi guía ardo como el fuego Tus labios tremenden dulce amor de caramelo Oh oh oh, heridas que ya ni las veo No temo nada porque aquí te tengo Hoy pienso en como verte y me doy cuenta si te miro Que corto el placer y que largo es el olvido La luna defensivo, tus ojos desafíro Fuiste mi luz del faro en alta mar cuando estaba perdido Pero créeme, nunca me he sentido solo Mírate al espejo y verás de que me enamoro Y pese a todo, sigo pensando una vez más Na 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 Que no me escuchas tantas veces insistí Suelo perdonar pero pocas veces olvido No olvides que todavía estoy aquí Pero si marchas por tu cuenta que no cuentes conmigo Que no me escuchas tantas veces insistí Suelo perdonar pero pocas veces olvido No olvides que todavía estoy aquí Pero si marchas por tu cuenta que no cuentes conmigo No olvides que esa frase aún se lo veas No olvides que no meाSE Lo perdonar pero miímite No olvides que cuando me gustas No olvides que no olvides que si grated No olvides que no olvides que no olvides No olvides que no olvides her